La creadora de Friends habló sobre la posible vuelta de la comedia tras varios rumores, finalmente Marta Kaufman reveló que sucederá con la comedia televisiva más exitosa de los años 90. En los últimos días, Marta Kaufman brindó una entrevista en la que reveló cómo será el futuro de Friends. Al parecer, la co-creadora de la exitosa serie aseguró que no habrá de ninguna manera una vuelta de ficción protagonizada por Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Hex Perry, LeBlanc y David Swimmer. Hay varios rumores que indicaban que la reconocida serie volvería a grabar un especial, Kaufman señaló que tal versión no podrá darse por diferentes causas, hay varios motivos. El primero es que la serie va sobre una etapa de tu vida en la que tus amigos son tu familia, y ya no estamos en ese punto, explicó la mujer a la revista Rolling Stone. Asimismo, la encargada de darle vida a Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross junto a David, Creina agregó que el alma de la serie no estaría más. Todo lo que podríamos hacer sería volver a juntar a los seis actores pero el alma de la serie ya no estaría. Además, no sé cómo de bien nos iría. La serie ahora va bien, a la gente le encanta y una reunión así solo podría decepcionar al público, concluyó Marta. Un estudio reveló que personaje de Friends fue el verdadero protagonista de la serie no obstante, miles de fanáticos alrededor de todo el mundo continúan viendo a la histórica serie a través de Netflix. De hecho, la plataforma pagó una abultada al suma millonaria para seguir teniendo la sitcom dentro de sus listas. Reveló el motivo por el que Friends no volvió nunca a la televisión en diciembre del 2018. Aniston fue la encargada de dejar en claro que el regreso de la ficción tenía que ver con los personajes masculinos. Las chicas siempre decimos que nos encantaría hacerla de nuevo, pero los chicos no están tan emocionados por lo que sea. Punto. No lo sé, relató la actriz en el programa The Late Late Show conducido por James Corden. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!